Música General Motors del Ecuador realizó el lanzamiento oficial de su más reciente producto. Se trata de la nueva Chevrolet D-Max que ha renovado completamente su diseño y prestaciones con respecto a su antecesora. Hoy vamos a contar desde este momento con mil unidades producidas por toda la planta, lo cual nos asegura no solo que vamos a tener el producto suficiente, sino que además desde mañana todos los clientes pueden comprar las mismas que necesiten. Para sacar adelante este proyecto se han invertido 27 millones de dólares, dos años de investigación y desarrollo y un recorrido de 240 mil kilómetros para finalmente poner en el mercado un producto que integra el 20% de componentes de fabricación nacional, según informó Fernando Agudelo, presidente de GM OBB del Ecuador. Para este lanzamiento hemos realizado una inversión conjunta de más de 27 millones de dólares. Además del ingreso de esta nueva camioneta, los modelos antiguos a gasolina se mantendrán para diversificar las opciones de compra para los clientes de Chevrolet. Vamos a mantener la última, es decir, la última de sus versiones a gasolina se mantiene, permanece en el mercado y en la medida que nosotros veamos cuál es la real necesidad del consumidor ecuatoriano a nuestros clientes, como siempre lo hemos hecho, vamos a tener las dos opciones. La nueva D-MAX incorpora un motor diésel CDRI de 3 litros en 4 de sus 5 versiones, mientras que el modelo sencillo posee un motor diésel TDI de 2.5 litros. Este producto, que engrosa el portafolio de Chevrolet, ya se encuentra disponible en todos los concesionarios a nivel nacional. Los precios van desde los $24,990 hasta los $38,990. Gracias por ver el video.